¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y soy presidente de Grupo Contrapunto. Esta es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí desde el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona maya en Quintana Roo. Mis compañeros, Eliseo Baena. Muy buenos días, saludos. Ponciano Martín Esquivel. Hola. Y hoy tenemos un invitado que le voy a pedir de favor a Eliseo que lo presente con todos sus blasones. Elisama Besitub, licenciado Elisama Besitub, un carrioportense distinguido, ha sido funcionario del gobierno estatal, ha sido funcionario del gobierno municipal, ex diputado local también. Y bueno, un gran amigo que comparte en muchas de las ocasiones en la mesa ahí de los cafeteros. Pero más que nada también es una persona interesada por el beneficio de Felipe Carrillo porque trabaja para eso. Bienvenido, Elisama. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jonathan. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Igual, padre Elisano, gracias por la invitación. Aquí estamos. Como siempre, al pie del cañón. Me gusta tu estilo, te moletamos en dos minutos y ya estás sentado acá. Sin previa cita ni preparar nada. Sin previa cita ni lo damos a mí. A la hora. A mí me gustaría preguntarte o pedirte que desde tu perspectiva nos puedas decir a todos los que nos están viendo en qué ha cambiado el municipio de Felipe Carrillo Puerto. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Pues ha cambiado bastante. Yo soy originario de aquí, de Carrillo, lo contaba el fichado, nativo de un pueblo aquí cerca, pero desde muy pequeño salimos aquí a la vivienda que es muy primaria, secundaria, preparatoria y ahí nos tienes que salir para prepararnos en la universidad. Este, ha cambiado bastante, aquel pueblito que conocimos de Carrillo Puerto hace algunos años, ya no es el mismo, ya nos ha llegado gente de todos lados, incluso extranjero. Y Carrillo Puerto ahorita, de lo que era, de lo que conocimos, la única calle que llegaba era tu casa de mi compañero, de ahí la gasolinera y el mercado. Creo que era la 19, creo que era la 19 en el entonces. Y de por este lado llegaba, desde tal kinder, atrásito de los carreras, la única cantina que había, también, que me daba miedo pasar a las cantinas, ahora no. Te fueran a jalar y te fueran y... De niño, porque estaban los borrachos ya, no. Claro, claro, tenía miedo a los robachicos. Ahora somos amigos. Yo de grande, somos los cuates. No era tan malo. Pero ya era, ahí llegaba, ahí llegaba el pueblo. No había delincuencia. No, no había delincuencia. Y aquel entonces, el que delinquían, que se atrevaba a robar una gallina, un pavo, lo llevaban a Barreza, al parque. Para que lo vean todos, tiene ese... Servicio social, ¿no? Servicio, sí. Eso fue, después, por ganas eran tres cintarazos. Ah, no, no, sí, esa, ya, ya. Derechito andaba. Elisama, tú tuviste necesidad de salir junto con otros compañeros, de una, válgase la expresión, una camada muy grande. Tuvimos que salir, en aquel entonces, tú te fuiste al estado de Guerrero. Sí, sí, me fuiste al estado de Guerrero. Sí, sí, me fuiste a la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Te fuiste con Álvaro May? Álvaro, este, ya. Después se incorporó a Álvaro. Sí. Sí, primera vez. Estaba reacio a Guerrero en tu vida. Esa es la suerte lo llevaron. Sí, sí he cambiado a Guerrero y Puerto de la Universidad Autónoma. Ha habido desarrollo, en la medida de todos los presidentes, yo, este, muchos presidentes municipales que han trabajado para Guerrero. La verdad, hay que saber reconocer, ¿no? No había calles, hoy tenía calles, avenidas, agua potable, luz, energía, eso no lo vemos. Cuando llegas a la casa, prendes la luz y prácticas, pero no te das cuenta que atrás de eso hay un esfuerzo de gestión, un esfuerzo de trabajo, de gente que luchó, que pidió, que gestionó y así llegó el beneficio. Y así están las comunidades, creo que decía Fernando Serrano, ayer se platicaba con él, un 90%, un 90 y tanto por ciento de las comunidades con más de 100 habitantes y 100 de la Bogotá. En el ámbito municipal iniciaste precisamente con Fernando Serrano en la área de planeación, ¿no? Con el radio, junto con Conciano. ¿Qué cargos has tenido? Sufí director de planeación con, este, yo estaba en el gobierno de Estado como subdirector de desarrollo regional, en la época del doctor Borges, con Ramón García Ocho. Ah, ok. Después me comisionaron para venir a ayudar a Don Elani, a estos hombres, este, en la dirección de planeación, y aquí hicimos un proyecto grande. Carlos Calvino, manejamos el Programa Nacional de Solidaridad en aquel entonces, y bajamos un recurso, aquí en el entonces era muchísimo, ¿no? 5 mil millones. No digas cifra, compadre. Bueno, sí, porque no le habían quitado. 5 mil millones de pesos. Sí, claro. Lo que es lo de la estafa maestra. Iniciaron ahí el estadio de Santa Cruz. Sí, todo está entre Santa Cruz, el estadio de Tiozúco, el de Señor, que iba a hacer para Chunghuk, pero los secretarios no quisieron, y se llevó a Señor. Claro. Entonces, calles, se modernizó calles, abelio, bueno, un montón de cosas con el Programa Nacional de Solidaridad. Claro, con sus detalles, con sus problemas, lógico. Mucha gente comenta que, por ejemplo, los famosos sacerdotes mayas, los grupos étnicos de los mayas, precisamente, que están sobre todo asentados aquí en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que ellos mismos también han padecido una transformación. Un cambio, ya no se rigen con esa solemnidad con lo que se regían antes. Sí, sí ha cambiado. Y han sido utilizados mucho por el gobierno. Sí, sí. Por todo. Por todo. Por la foto, para los eventos oficiales, políticos, sí han sido utilizados. Sí ha cambiado. ¿Consideras, Lijana, que han perdido tu esencia? Sí. Algo de su esencia anterior. Algo mucho. Yo diría que todo, ¿eh? Yo digo algo porque todavía se conserva algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la estructura de la organización. Pero antes, para que seas oficial, era un proceso. O sea, cualquiera. Cualquiera quiere hacer a mi compadre, lo juntaron para hacer soldado. De ahí no pasa nada. Pero las formas con que se adquirían los cargos eran difíciles, eran diferentes. Eran con trayectoria, con mucho mérito. Ahora, no. Ya es más laica. Le sucedió lo que al pan, ¿no? Sí. El pan antes. Muy cerrado. Sí, ahorita no. Y tenía que trabajar mucho. Ha cambiado. Han cambiado. La verdad que han cambiado. La estructura original, pues, se sigue conservando, ¿no? La forma de organización militar. O sea, militar. Yo soy militar. ¿En los centros ceremoniales? En los centros ceremoniales. Todavía sí. Pero las formas de llegar ya son distintas. Son distintas. ¿Y la injerencia del gobierno, de los gobiernos? Pero, o sea, yo creo que no solo los gobiernos. Los políticos en general, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto un par de elecciones, campañas políticas en donde utilizan a los mayas para dar nombramientos de Nohochi. Y recientemente, en la elección del 2022, en la campaña del 2022, hubo un nombramiento para el actual gobernador Amara Lezama y otro para Laura Fernández. Y eso, eso demerita su importancia ancestral de los mayas y, por supuesto, que no pierden toda la dignidad. Un actitud muy entreguista, algo que todavía no sabes. Creo que Mario Villanueva fue lo único, me acuerdo, que declinó ponerse la casaca de Nohochi Tukum y le dijo a los sanitarios, déjenme, cuando yo termine, si les cumplí, si ustedes estuvieron de acuerdo y contentos con mi gobierno, me pongo la camisa. Ahorita todavía no saben qué voy a hacer, ¿no? Y hablábamos en el primer programa, precisamente, de lo que hizo Mario Villanueva por la etnia maya. Ah, el programa de desarrollo indígena. Manera de reconocer y reivindicar en parte. Aunque también yo también critiqué eso, porque Mario se vio obligado por el levantamiento armado en Chiapas. Y hay que reconocer su colmío político y su habilidad. Se adelantó en muchos años a diseñar esa ley indígena local, cuando ni siquiera había a nivel nacional. Esos son méritos. Elisama, como diputado, en lo que tú contribuiste, no solo... ¿De qué legislatura fuiste? Décima. Décima legislatura. Ah, mira, justamente ayer estábamos hablando en la Mesa Política Capital Quintana Roo, que tengo con Mario Villanueva, precisamente, y con mis compañeros Oscar González y Javier Chávez Atasco, de que fue en esa legislatura, precisamente, donde se crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esa fue la que le dio auge y todo. Lo que más me tengo en mente es la creación, no la creación, la edición de la primera ley electoral en el Estado de México. Un servidor fue presidente de la mesa, que le dio a esa ley electoral para hacer pruebas, que se hizo, y la primera ley electoral en el Estado de México. No, pues, excelente. A eso, a la transportación, no solo al Estado. Sí, mucho al Estado. A Carrello Puerto. Carrello Puerto, por las sesiones que hacemos para traer recursos. ¿Y por qué no ha sido presidente? Porque se le ganó a la elección. Se le metió en el camino. No, amigo, yo fui el primer candidato del PRI a la provincia, que perdió la elección, precisamente, aquí con la misma, o sea, la contiene. Pero fue una contiene interna, ¿no? No, pero el poste constitucional no. Ah, sí, es cierto, es que él fue por el PRI, sí, es cierto, ya me acordé, es verdad. Como dicen unos ahí, gracias a mi hermano. Es que, es que lo, lo, lo ubiqué mal, tu hermano es el que estaba en el PRD. Mi hermano, así, el fundador del PRD. Sí, 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 tu hermano. Por eso me, por un instante me perdí del... Cozumel, Playa, él ha estado... Fue regidor en Playa. Fue regidor. Y así, y así, este, fui candidato a presidente. Fue el primer candidato de perder una elección. Y a mí. Después vino, después vino Pedro Pablo y otro, ¿no? Y otro, ¿no? Y otro, ¿no? Mira ahí la alternancia. Ajá, la alternancia. Oye, y a mí me gustaría una opinión objetiva tuya respecto al actual gobierno, tomando todas las consideraciones posibles. Entonces, este, digo, no sé si siga siendo PRIista o no, pero lejos de tu filiación partidista, en una visión muy objetiva, ¿qué opinión te da el gobierno actual en quien Felipe Carrillo puede? Bueno, este, en el caso del municipio, a nivel estatal, pues yo creo que es muy corto el tiempo para evaluarlo. Se llevan meses en el gobierno. No, en el municipio. En el ayuntamiento, pues ha habido, como lo manejan ellos, supuestamente un cambio, ¿no? Un cambio en el estilo de gobernar, en la cuarta transformación, en el estilo de gobernar. Se han visto muchas cosas, este, el estilo es diferente, es lógico. Nos gobierna una mujer, una mujer con joven, además. La segunda mujer, ¿no? La segunda mujer, sí, después de... Paola. Paola fue la primera, la segunda mujer que nos gobierna. Y, pues, está trabajando en lo concerniente a su institución como presidenta municipal. Nada más que hay un detalle, y yo lo comentaba, y lo he comentado siempre. Este, una sola persona, o sea, presidente como cabeza no puede ser pago. No, claro que no. Lo comentaba, no sé, ratito. Tiene que tener un buen equipo para ser un operador. Hay algunos... Pero todos los alcaldes, y por decir los alcaldes, todos los gobernantes, precisamente de ese, ese es su talón de Aquiles, ¿no? Su equipo de trabajo. Es muy complicado que puedas hacer que tu equipo funcione, a menos de que tú tengas a un buen secretario técnico, y un buen secretario general del ayuntamiento, y un buen tesorero, que son... Ese triángulo, por decirlo así, es toral para que un gobierno funcione eficientemente, ¿no? Así es, sí, sí. Sí, todos los gobiernos han sido un poco, este... Bueno, falsean en ese sentido en el equipo, ¿no? Claro. Y muchos que también han tenido la oportunidad de estar y que le han pegado bien a la gestión, más que nada, para jugar. El problema de Carrefour es que no hay recursos propios. No tenemos los suficientes recursos propios por recaudación para poder tener un plan, un programa de desarrollo real. Bueno, pues en la entrevista que le hicimos, ella, la alcaldesa Mari Carmen Hernández, de Felipe Carrillo Puerto, ella decía que se sentía muy satisfecha porque de su planeación de recaudar 31 mil millones de pesos, si no me equivoco fue 31 mil millones de pesos, logró recaudar 35, o sea, no, superó la meta, pero además viene a colación de lo que dices, el ayuntamiento es muy complicado que pueda recaudar recursos propios, ¿no? Eso te iba yo a preguntar, en cuanto a la gestión de Mari, consideras que está en lo correcto en la búsqueda de recursos? En la búsqueda, yo creo que sí ha estado gestionando, ha ido a la Ciudad de México, con la gobernadora, pero tiene muy buena amistad con la gobernadora y también allá en el gobierno federal. Pero los recursos propios, por eso se dice, hay que salir, hay que tocar puertas del gobierno del Estado, del gobierno federal. Pero acá yo tengo también una observación, o sea, no es suficiente ni bastante con que tengas buena relación con la gobernadora o con el presidente de la república. Eso te adiciona posibilidades, ¿no? Pero tienes que tener una visión clara de lo que tienes, de lo que estás gobernando y de lo que quieres. Aquí se ha desperdiciado mucho la ubicación indígena. Este Estado es eminentemente indígena por Carriotorte, fue el último reducto de la presidencia indígena. Como la capital cultural del Estado. Sí, pero ¿en qué nos ha beneficiado? Allá no te va a beneficiar que tengas buena relación con la gobernadora o con el presidente. Ahí te va a beneficiar que conozcas esa historia, que conozcas bien esos argumentos, que puedas reclamar y exigir. O sea, este municipio está para reclamar y exigir porque muchos nos deben. Hay falta. Entonces, estar desperdiciando esa cara. Pero yo creo que ya rinde frutos esa gestión, ¿no? Bueno, ya no rinde frutos porque hay buenas relaciones. Pero la puerta al mar. Pero ella no gestionó eso. Ella no gestionó ni la puerta al mar, ni el aeropuerto, ni el ferrocarril. No, eso es un producto de... No, eso es un reclamo antiguo, pero... Pero si la gestión la está haciendo así. Le está sobrando la suerte de hacer la gestión. O sea, es un reclamo antiguo. No, no, claro. Es un trabajo, se le paga por eso. No, no, sí. Nadie está diciendo que... Sí, pero sí lo está haciendo. Nadie está diciendo que hay que... Sí, lo está haciendo. Sacar las palmas y aprobarle. No, no hay que quitarle méritos a esa gestión. No, pero tampoco hay que engrandecerlo. Porque fíjate una cosa, Chano. ¿Cuántos años? Tienes muchas razones. ¿Cuántos años? Es un reclamo. Y que el camino, y el camino, y el camino, y hasta ahora. Yo pongo como ejemplo el boulevard Colosio allá en Cancún. El que da del aeropuerto hacia el centro de la ciudad. Es un boulevard, o es una avenida que nunca, nunca se había pavimentado como se está pavimentando ahora. Con este... ¿Una tecnología que debe llevar? Mara Lezama, cuando estaba por terminar su primer periodo como presidenta municipal de Benito Juárez, donde está Cancún, padeció lo mismo que padeció Remberto anteriormente, todos los baches que destruían las llantas, los autos. Fue terrible la presión social y periodística contra la actual gobernadora, que era presidenta municipal. Y ella se propuso como compromiso de campaña, mejor dicho, iba para la reelección, se propuso como compromiso de campaña, gestionar esta remodelación y encarpetamiento con este material eficiente, pero nada más toda la remodelación. Y lo logró. ¿Pero sabes por qué lo logró? Porque estuvo de necia en México, y dale, y dale, y cada que veía al presidente, presidente, y presidente, y presidente, hasta quiso entender a los aliados del presidente y al presidente que era necesario hacerlo para demostrarle a la ciudadanía de que había una alcaldesa que gestionaba. Entonces, de ahí va el tema de María Hernández aquí en Felipe Carrillo Puerto, si ella tuvo esa misma necesidad para poder hacer realidad lo de la ventana al mar, o sea, si tiene un mérito como gobernante, no quiere decir que hay que quizás aplaudirla porque es su trabajo, como bien lo dices, pero si lo hizo así con esa tenacidad, o sea, si tiene un mérito. Sí, yo creo que ella ha aprovechado muy bien esa relación excelente que tiene con el gobierno estatal y con el gobierno federal, ¿no? Sí, se alinea muy bien tu relación. Que bueno, no, mireme, es que ya le va bien a dos puntos, le va bien a Carrillo. Igual lo del hospital que se va a hacer, había un presupuesto de 300 y tantos millones que se convirtió en casi 700. O sea, y eso supongo que es su labor, pero como bien le decíamos en la entrevista que le hicimos el fin de semana, si no cacareas el huevo, ¿quién se va a dar cuenta que ya hay, no? Entonces, ella carece de una comunicación social eficiente para que el pueblo de Felipe Carrillo Puerto se entere de lo que realmente está consiguiendo, y eso es muy importante para cualquier gobernante. Y que se entienda lo que está haciendo, ¿no? Yo le señalaba precisamente eso de que tal pareciera que María Hernández no está haciendo gran cosa por Carrillo Puerto, ¿no? Sin soslayar en unas situaciones de las cuales también adolece, ¿no? Pero esa gestión de la Puerta al Mar y otras tantas, yo creo que es de reconocerse, pero la gente tiene que saber precisamente qué es lo que está haciendo, ¿no? Para sentir esa opinión. Otra de la Nación, no sé si se les comentó, eso lo supe ya, creo que ella, una reunión así que sí nos lo comentó, el módulo de la UFRO. Ah, sí, también, el módulo de la UFRO. Que lo mencionó también en la entrevista, ¿sí? Está bien, él también. Pues bien, Elisama, Elisama Besitú, yo me llevé muy bien con tu hermano. ¿También era el nieto del general Besitú? Ah, también fue. Me llevé muy bien con tu hermano, él fue regidor en Solidaridad en el 99, si no me equivoco, 99-2002. Hermelindo. Hermelindo. Sigue ahí, por esa zona. Por ahí sigue todavía. Y pues bueno, compañeros, vamos a cerrar la entrevista. ¿Qué les parece la visión de Elisama? Pues qué te voy a decir. ¿Qué te parece? Yo no soy de mi compadre, mi amigo. Yo creo que Elisama ha hecho lo que tiene que hacer. Y le han pagado por eso también. Es un recuerdo mucho mejor para los habitantes. Es uno de los políticos simbólicos que aportaron al crecimiento de Felipe Caribe. Y sigue vigente en la política. Ahí estamos, seguimos. ¿Sígues en el PRI todavía? No, ya no. Ya no, ya no. Corregiste. ¿Y esa es la 4T? La 4T. Está bien, excelente. La 4T. Muchas gracias, Elisama. A ti, yo, Ratán. A ti, yo, Ratán. Gracias a ustedes. Pero me gustó la de Chávez. Es rápido. Sí, claro. Muchas gracias a usted también por permitirnos traerle este tipo de entrevistas. Esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo.